¿Qué es la cirugía láser? La cirugía láser es una cirugía para todo aquel paciente que desee realizar sus actividades normales sin necesidad de usar lentes. Esta cirugía es una cirugía que realizamos por medio de una tecnología de tipo láser que remoldea la parte de enfrente del ojo que se llama córnea para que el paciente pueda ver sin necesidad de usar lentes. Para saber si un paciente es buen candidato, hacemos una serie de pruebas aquí en consultorio, una revisión completa de los ojos. Personalmente realizamos un estudio llamado topografía, el cual valoramos con el paciente y ya podemos decidir si el paciente es buen candidato para una cirugía láser y para qué tipo de cirugía es la mejor opción. Ahora que lo menciona, ¿hay diferentes tipos de cirugía láser? Así es, tenemos cirugías como LASIK, PRK, Femto LASIK, SMILE y actualmente una cirugía pues nueva que se está realizando en todo el mundo es la cirugía también para la corrección de la visión tanto lejana como cercana de tipo láser que se llama presbión. Todas estas cirugías son cirugías ambulatorias y son cirugías, como lo platicábamos, que tienen el objetivo de mejorar la visión sin necesidad de utilizar lentes. ¿Cómo es que se realiza la cirugía láser, doctora? Estas cirugías son procedimientos totalmente ambulatorios, son procedimientos cortos, tardamos alrededor de cinco minutos por cada ojo y pues bueno, lo realizamos en un quirófano, se colocan gotas de anestesia al paciente para que en la cirugía no haya nada de molestias, realizamos la parte de la cirugía láser y básicamente colocamos gotitas de antibiótico y el paciente puede regresar a su casa con algunos cuidados bastante leves, después al día siguiente hay que revisar que todo esté perfecto y a partir del día siguiente ya pueden empezar a realizar sus actividades normales como manejar, utilizar la computadora, el celular, incluso trabajar si ellos ya se sienten listos para realizar. Increíble cada tipo de cirugía que nos acaba de mencionar. Doctora, la pregunta que todos nos hacemos, ¿la cirugía láser duele? Es una cirugía con cero dolor, además de ser una cirugía muy rápida, gracias a la tecnología actual es una cirugía que no da ninguna molestia, todo lo realizamos con gotas de anestesia, es decir, no hay ningún tipo de aguja, no hay ningún tipo de inyección y como te platicaba es un procedimiento súper rápido y sin molestias e incluso tampoco da molestias después del procedimiento. Increíble. Doctora, ¿nos pudiera comentar un poquito cuál es la diferencia entre un tipo de cirugía y otra y cómo es que se le realiza el diagnóstico adecuado dependiendo del paciente? Claro que sí, dependiendo de la patología de cada paciente hay personas que tienen miopía, miopía y astigmatismo, hipermetropía o hay personas que tienen además de todos estos vista cansada. Entonces dependiendo de cuánto tengan de graduación, qué tipo de graduación tengan, podemos elegir con qué tipo de cirugía tendrían los mejores resultados visuales. Obviamente platicamos con los pacientes qué ventajas y desventajas hay con cada procedimiento y ya con ellos podemos decidir pues la mejor forma de tratar sus ojos. Excelente doctora, creo que con estas recomendaciones y en manos de profesionales siempre nos vamos a sentir tranquilos y con la confianza de venir con ustedes para tratar este tema de cirugía láser o cualquier otro. ¿Qué otros problemas de la vista ustedes tratan aquí en Retina Center? Somos especialistas en todas las enfermedades oculares, tratamos desde niños, adultos, adultos mayores y pues todas las patologías que puedan tener, tan sencillo como desde utilizar y adaptar lentes hasta problemas más avanzados como desprendimientos de retina, queratocono, diabetes, entre otros. Muchísimas gracias doctora Annette Dávila, información tan valiosa para todas las personas que nos están sintonizando y usted no espere más, agende una cita a los teléfonos que aparecen justo en pantalla. Recuerden, Retina Center. ¡HRírit 000��! ¡É! ¡the ca… ¡Va! ¡Nos! Gracias por ver el video.